Lionel Messi podría estar más cerca que nunca de la mayor league soccer, o al menos el delantero argentino del Barcelona tiene claro su objetivo de terminar su carrera en Estados Unidos y por lo pronto existen dos buenas opciones para la pulga. ¿De quién se trata? De acuerdo con el sitio medio tiempo, son dos equipos los que quieren entre sus filas a Leo, el Inter Miami y el New York City FC. En el caso del Inter, el equipo copropiedad de David Bedham ya demostró que tiene la capacidad de reclutar a cracks de renombre mundial, como los ex jugadores de la Juventus, Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi. Incluso desde Miami han salido ofertas importantes por Messi y por otras estrellas del balonquía en todo el planeta, entre ellos Luis Suárez, un viejo conocido y gran amigo de Leo, pero el delantero uruguayo finalmente se decidió por el Atlético de Madrid. Por su parte, el New York City tiene una gran ventaja, pues pertenece al mismo grupo empresarial del Manchester City de la Premier League y que recientemente lanzó una oferta sin precedentes por Lionel Messi, que incluía un contrato de tres años con el cuadro inglés y dos años más con el equipo de la MLS, donde ya militó David el Guajedilla, quien fuera su compañero en el conjunto blaugrana. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!